¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 5 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Emanuel, son serenatas de parte de tu familia. Disfruta la economía de Chocomil, Primera Clase. Gracias. ¡Wow! ¡Wow! La barriga va a comenzar, la barriga son puertones, la barriga son puertones, ya van llegando el mariachi cantando solas, no son guitarras y guitarrones, pa' que se alegan y son de los dos de los corazones. La 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 En la vista del mariachi Le caerá el corazón De los hermosos Que se escuche ¿Qué es lo que te da, don Manuel? Estás alineando de parte de tu familia Con mucho cariño Vamos a invitarlos para que pasen todos a este ladito El mariachi se ubique aquí Por favor Nos acompañan todos con las palmitas ¡Dice así! ¡Así! ¡Así! ¡Diga palma arriba! ¡Chau, chau, chau! ¡Apí verde! 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 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y un abullo para el cuello Ahí vamos a tener una canción Vamos a enseñar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte entra en la vida Me faltará, sí señor Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Los barrios estarán bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones Que cumple mucho y más Que la Virgen te cuide Y a mí bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Bendición de papá Bendición de mamá 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. ¡Qué bonitos aplausos! ¡Y que viva mi novia! Me gusta escuchar la voz y la guitarra, brindando a aquel amigo que se fue. Sentí el abrazo de la mal lugar, y el amor de la vida, de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo llega a prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Vamos! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duele tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Dilo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! Y aunque a veces duele tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Para mirar tus ganas Y la jujita en puerta Para cumplir las respuestas Y las que miras arriba Cha, 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 cha Y quiero adiós de mis hombres En la orana de mar Para mirar tu figura Rebostada en la ventana Después de mis hermanas Paras para mi cantana Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Un aplauso bonito para él Bueno, nos solicitaron el aventurero ¿Es el de Antonio Aguilar o el de Jason Jiménez? ¿Cuál le eligieron? ¿Quién son Jiménez? ¿Quién son Jiménez, muchachos? ¿Quién son Jiménez? ¿Quién son Jiménez? Yo soy un parabondo Que ando por el mundo Derrochando un bombón Y yo soy mujeriego Muy sincero Muy sincero ¿Cómo? Con el corazón ¡Los palmitas! Regoza la parra La mujer en penas Vivir con amigos ¿Cómo? Paseando botellas Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a Borulín A mí me gusta la mujer Escucharme una buena onda Y darle gusto a mis placeres Y por aquí, no me gusta la vida, no me gusta la naturaleza, escuchar de una buena banda y darle gusto a mi carácter. No, nunca he sido un santo, vos tampoco un diablo, yo soy como soy. Y yo, no le corro a nadie, nunca olvido a nadie, yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, suelo en tu león, con el corazón. Y a mí me gusta la palabra, a mí me gustan las mujeres, escuchar de una buena banda y darle gusto a mis placeres. ¡A mí me gustan las mujeres, a mí me gustan las mujeres, escuchar de una buena banda y darle gusto a mis placeres. ¡Gracias, María Madre! ¡Gracias, María Madre! Me molesta, si te hablo de mi amor, me dices por favor, por vida entera, y que cambien la letra de mis canciones, y tu nombre quité yo de aquel poema. Me molesta, si te hablo de mi amor, me lo juro estoy a punto de olvidarte, solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte, solo falta un millón de primaveras. Si te hablo de mi amor, ya no vuelvo a molestarte, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, la clase para ella, me salvará. Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu regala, y me dices que ese perro es tan loco, que le ladra la persona equivocada. Si te hablo de mi amor, por favor, aguanta un poco, en paciencia no me ves otra que traba, oh no, no volverá a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Si te molesta, si te molesta, si te molesta. Gracias, señor. Seguimos de canciones de amor de parte de tu esposa, en tu pelo, en su esposa. El cielo, en tu pelo, en tu pelo, en tu piel, en tus brazos el calor. De sol en tus ojos tengo luz, de luna y tus lágrimas Y de mar en tu boca hay panas, de mieles en calientes con un día Tu voz por tus ojos y tu alma, por tus brazos y tu peor Por tus lágrimas y vas, me lloré Tú eres como lo que hable Y como de eso me enamoré Siento que a mi panitas Voy a abrir y tome el amor En tu pelo tengo yo En el cielo meto los brazos el calor De sol en tus ojos y con luz De luna y en tus lágrimas De mar en tu boca hay panas, de mieles en calientes con un día Tu voz por tus ojos y tu alma, por tus brazos y tu peor Por tus lágrimas y vas, me lloré ¡Ay! ¡El aplauso! ¡Adiós! ¡Adiós! Tú eres como lo que hable Tú eres como lo que hable Y yo por eso me enamoré Siento que a mi panitas Siento que a mi panitas Voy a abrir y tome el corazón Tu boca hay un panal De mieles en calientes con un día Tu voz por tus ojos y tu voz Por tus brazos y tu peor Por tus lágrimas y tu voz ¡Me muero! ¡Papalma! ¡Papalmita! 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 ¡Papalma! A veces se olvida de las fechas importantes, las torturas lo esperan y él siempre es muy irresponsable. Ella siempre tiene el amor y se zapa, y ya no se está acabando, la pasión se manda. Ella quisiera decirlo, y ella le quiere decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le va a sentir como a Juan y de la su novia. Que le haga detalles, que le haga de amor, y conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga detalles, que le haga de amor, y conoce bien cómo ganar su corazón. Ella tiene un frío en su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta un amor, que le hace falta un amor. ¡Esa maldita arriba! Ahí ella siente que el amor se está pagando, y ya no se está acabando, la pasión se congeló. Que le hace falta un beso, que le haga de amor, y ya no se está acabando, la pasión 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 se está acabando. Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso. O el show del mariachi, para que las mujeres bailen. Para que las mujeres bailen. Para que las mujeres bailen. Mujeres, guarden el sabor. Para que la tía salga a ver. Mujeres, sí señor. Sí, ese es. El show del mariachi. Y la cabina arriba. al mirar tus lindos ojos se miran tus lindas vamos Manuel dice Ay, Chabela Chabela Chibra Viviana ¿Quiere Chabela? Otra oportunidad para Manuel Ay Viviana Viviana ¿Quiere Chabela? Y al saber que no te gusta, mira que no te gusta ¿Cómo dice? Ay Viviana Ay Viviana, Viviana, Viviana Es el nombre que yo llevo Mucha atención a mujeres, se van a aprender los siguientes pasos Van a bailar con el mariachi Y el paso número uno, el zapato mexicano Y el paso número uno, el zapato mexicano Cuenta cuanto aidores, se van a bailar con el道o y el miedo Que lo hayan abajado Que lo hayan abajado Que lo hayan abajado Necesitamos 5 mujeres Las escogemos o las escogemos 1, 2, 3 Ya hay 3 4 y 5 Ya están, ya están los 5 Van a escoger al mariachi que quieran Lo agarren de la cadera El que quieran De nosotros Elijan mariachi Ay, ay, ay De la cadera lo agarren Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Y la palpita Vuelvo, vuelvo, vuelvo... Siempre yo lo empiezas, esa noche la de mi lovese nos llevo y ll Se rollo, se rollo, se rollo esta noche Se rollo, se rollo, se rollo Yo soy alguien acá, voy, que voy Que, 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 que Yo soy yo carpintero Si soy yo carpintero El aplauso Ahora pasará el frente de José María Chérez de Moldeos Justamente La marita en la cintura Quinto la cintura Y la tuya, la tuya Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Si, si, si Y los que quieren a Manuel una historia Vamos, si Pasos Que lo bailen al lado Que lo bailen al lado Que lo bailen a Boa 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 ¡Eh! Que lo bailen al lado Y en mis días y mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Y en mis días y mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay, él está feliz con su mariachi Un aplauso para las bailarinas Y vamos a escuchar a Manuel en este momento Ay, Viviana ¡Aplausos! Un aplauso para el mariachi Y luego a Manuel, de lo que se ha hecho Para que no vi esta serenata Manuel, y no nos podemos despedir, ¿cierto? Sin Añapita, ¿cierto? ¿Otros vamos? ¡No! ¿Quién quiere otro? ¡Una! ¡Esa es la energía! Vamos a complacer a Manuelito ¿O qué le gustaría escuchar? ¡Tú de Cari León! ¡Tú de Cari León! Claro que sí ¿Vedicatoria especial? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Macho! ¿Qué dices? ¡Sí, señor! ¡Se ha hecho un público! ¡Eni! 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 cada cero la viva es tu. Un abrazo al amor. Vas creciendo en mí, es inevitable, con tu mirada soy tan vulnerable, que enciendes la luz de cada palabra, te abierto mi espada, no es cada batalla. Me oscuro el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando. ¿Cómo dicen? Tú, me hagas quien habrá y justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Adherido a mí, entre cada ato, me entrega la célula. Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que he deseado, a tu cuerpo, a tus ganas, a tu empujo, a tus afectos, también mordeado. Y en todo vives tú, que vienes y pasas como un huracán. Y tú, no te alimento, tú, me has vuelo mi fuerza y mi talismán. Tú, silencio y sutil, entre cada ato, entre cada célula, vives tú. Tú. ¡Desaclauso, bonito! Así nos despedimos. Les llamo Ana Maturín. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y que sigan pasando una excelente noche. No olviden seguirnos en redes sociales. Como Mariachi Juvenil, pedí. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase. Te invita a disfrutar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Para tu primera clase te invita a disfrutar